Hola, hoy vamos a hacer una ensalada, pero no es una ensalada normal, es una ensalada caliente de pollo, deliciosísima de verdad. Este plato sirve como plato principal, sea como almuerzo, sea como cena, queda muy bien y no necesitamos comer más nada, es súper deliciosa. Yo espero de verdad que a ustedes les guste, ustedes verán que es riquísima. Este plato es para 4 personas. Sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Para esta receta vamos a necesitar medio kilo de pechuga de pollo, que son 2 pechugas, y las vamos a cortar en cubitos, así como se los estoy presentando. Una cebolla finamente cortada, medio pimentón rojo cortado finamente, 2 dientes de ajo machacados, unas hojitas de cebollín o cebolleta cortadas, eso es al gusto de ustedes y la cantidad que ustedes quieran. Unas hojitas de perejil que colocaremos casi al final de la preparación de la ensalada y las cortaremos en el momento. La cantidad es al gusto de ustedes. Unas hojitas de cilantro que las colocaremos cuando esté casi lista la ensalada y las cortaremos en el momento y la cantidad es a vuestro gusto. 250 gramos de zanahoria previamente cocida y cortada en cubitos pequeños, 250 gramos de papa previamente cocida y cortada en cubitos pequeños, 250 gramos de maíz previamente cocido, 200 gramos de brócoli cocidos previamente, sal al gusto, aceite de oliva al gusto. Vamos a comenzar, vamos a agregar en una sartén onda o en un wok o en una cazuela o una cacerola, lo que ustedes quieran usar, vamos a agregarle un chorrito de aceite de oliva y lo ponemos a calentar. Inmediatamente vamos a agregarle la cebolla cortadita, mezclamos y le agregamos el ajo machacado. Vamos a dejar que la cebolla se transparente un poco. Ya esta cebolla está bien pochadita, vamos a agregarle el pimentón. Y el cebollín o cebolleta. Ya ha transcurrido un minuto, esto ya tiene buen aspecto. Vamos a agregarle entonces el pollo. Nosotros necesitamos que el pollo se cocine. Voy a agregarle así con la mano un poquitito de sal. Gracias. 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 Debajo les dejo la receta escrita. Dejen sus comentarios de todas las recetas y el especial de esta ensalada caliente de pollo. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. ¡Chao! 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 ¡Chao!